hola hola amigos y amigas qué bonito verles bienvenidos de nuevo y bienvenido por primera vez si es la primera vez que visitas este canal mi nombre es lucia radetzky soy consultora de salud holística y cristiana y estamos trabajando el día de hoy con un tema que es bastante interesante y complejo es acerca de los sueños y acerca del poder que tienen los sueños para sacarnos digamos de eje cuando estamos trabajando en un proceso de santificación entonces si tú vienes siguiendo este canal ya sabes que aquí estamos buscando caminar en pos de una vida santa estamos buscando honrar la palabra de dios no desde un lugar de juicio hacia otras personas y no desde un lugar de digamos de culpa o de vergüenza sino desde un lugar de amor desde un lugar de amor queremos buscar esa esa vida santa porque nos parece y estamos de acuerdo que lo que dios nos viene a enseñar es lo mejor para la humanidad es sano y bonito positivo es lo que queremos es lo que nos va a dar vida eterna y lo que nos va a dar salud si estás interesado interesada en escuchar un poco más sobre esto te invito a ver un videito que hice hace no mucho acerca de cómo crucificar los hábitos negativos las adicciones y todo eso que nos aleja de dios y que nos enferma a largo plazo ahora el tema de hoy es un poquito más delicado porque porque está más relacionado con los sueños que es algo que a veces nos cuesta controlar a veces si no siempre verdad muchas muchos de ustedes no ni siquiera recuerdan sus sueños y eso no es algo muy positivo la verdad es que deberíamos estar rezando que el santo espíritu nos permita recordar nuestros sueños porque los sueños traen muchos mensajes muchas veces de dios pero también nos pueden ayudar a entender cuando está habiendo un ataque espiritual cuando está habiendo determinadas estrategias que el enemigo utiliza durante la noche y sabemos que la gente que está relacionada con el satanismo que está relacionada con la brujería con todo esto utilizan la noche para afectar para digamos realizar sus fechorías como le llamamos para realizar este en actos negativos contra gente que les representa un problema o simplemente para satisfacer sus deseos también no entonces qué pasa es importante como cristianos como cristianos o como alguien que se está acercando a cristo que pidamos a jesús que nos ayude a recordar nuestros sueños y que pidamos también que el santo espíritu nos permita comprender los símbolos de esos sueños nos permita también encontrar qué es lo que dios nos quiere decir con ese sueño porque independientemente de que un sueño pueda ser generado tanto por dios como por el malo por el diablo por la oscuridad igualmente de cualquier manera ese sueño te va a estar apoyando para que tú entiendas el proceso espiritual en el que estás ahora para que entiendas mejor qué está pasando en tu subconsciente y es en el subconsciente donde la guerra entre dios y el diablo se dan ahora por supuesto que sabemos que dios ya ganó esa guerra a través de jesús gracias a jesús y porque jesús alabado nuestra culpa alabado la vergüenza alabado el pecado de nuestra vida en realidad la batalla ya se ganó el problema es que nos cuesta a veces sobre todo desde la conciencia poder abrazar la verdad sabemos que dice la biblia y sabrás la verdad y la verdad te hará libre la verdad es que jesús ya le ganó al diablo ya está es viejo ya pasó jesús ya ganó ahora el problema es que como humanidad nos hemos quedado en el pasado nos hemos quedado en la mentira la decepción entonces qué pasa ahí es donde el enemigo se mete y trata de afectarnos y trata de enviarnos sueños que nos sacan de ese lugar de ese camino que estábamos yendo sobre todo para quienes estamos comprometidos o comprometidos a vivir una vida santa para ser el ejemplo de lo que es y de lo que significa amar a dios de regreso por lo que dios hace por nosotros nosotras y nosotros también hacemos algo por dios lo que es vivir de acuerdo a sus reglas a sus normas que son sanas positivas que son lo que necesitamos para estar en salud y caminar en esa gracia de dios entonces que los sueños que tenemos que prestar atención cuando si podemos recordarlos son aquellos en los cuales observamos determinadas cosas que tienen que ver con con el pecado entonces por ejemplo si tienes un sueño donde estás teniendo relaciones sexuales sobre todo si son relaciones sexuales digamos ilícitas que no son con tu pareja con tu matrimonio ese sueño cuidado porque te está hablando de un ataque espiritual te está hablando de sea que una persona está intentando tener una relación contigo que es ilícita o puede que no sea necesariamente sexual puede que sea este un acto de dominación un acto de si de ganar poder sobre tu espíritu y de control y dominación en de cualquier caso tener un sueño de ese tipo es un problema entonces esa es una de las primeras cositas que vas a tener que prestar atención cuando tienes un sueño de ese tipo y si tienes la gracia recordarlo vamos a estar rezando para cancelar para arrepentirse y cancelar cualquier efecto negativo de este sueño ahora hay otros tipos de sueños que también están relacionados con el pecado que cuando tú los tienes es importante que los recuerdes es importante que te despiertes incluso y que trabajes para cancelarlos en el momento porque tienen un impacto lo que soñamos trabaja en el inconsciente y el inconsciente está muy muy cerquita de dios ok porque dios siempre está ahí es esa voz que susurra bueno dios está en todos lados pero en el inconsciente también porque es la parte que nos ayuda a mover montañas cuando logramos alinear nuestro inconsciente con nuestro consciente en la conciencia divina lo que significa la voluntad de dios cuando nos alineamos de esa manera con la voluntad de dios con la voluntad de dios en cristo que es el amor entonces si ahí podemos mover las montañas que lo que cristo nos decía verdad de tener fe como un grano de mostaza pero entonces estos sueños vienen a afectarnos en el subconsciente porque saben que ese momento en el cual estamos más débiles somos presa fácil por eso es muy importante y yo te voy a dar distintas cositas que puedes hacer que tengas en cuenta este tiempo delicado que es el momento en que estás descansando que estás durmiendo cómo te puedes defender y cómo te puedes proteger en estos casos entonces esas otras cosas que vamos a estar mirando es cuando hay por ejemplo robos o asesinatos en tus sueños eso también tiene que ver con ataques puede ser que dios te está avisando que algo así puede llegar a pasar o puede ser simplemente que la proyección de negatividad en tu vida está siendo intensa también sueños relacionados con la muerte son comunes después de estar en digamos envuelto o envuelta en lo que llamamos la guerra espiritual sobre todo contra el espíritu del faraón ok que tiene que ver con el control y tiene que ver con el poder porque porque el faraón responde sólo a la muerte cuando tú estás tratando de ganarle al faraón en tu vida de librarte de algo o de alguien que está ejerciendo poder o control en tu vida y estás llegando al espiritual porque sabemos que realmente no es lo físico sino lo espiritual lo que batallamos con lo que batallamos entonces ahí es común que tengas sueños donde este te están queriendo matar a mí me ha pasado muchas veces y creo que mucha gente este le pasa esto después de estar en guerra espiritual con el faraón la le llamamos en inglés retaliation no como el lo que se viene después es que el faraón va a intentar matarte en los sueños ahora muchas veces dios y por eso es importante estar rezando y por eso es importante tener una vida santa va a ser la manera para que tú en ese camino en ese sueño sobreviva generalmente casi siempre si estás caminando con el espíritu santo no te van a afectar te vas a librar aunque te vas te vas a librar en los sueños y te vas a librar también en la vida real pero por supuesto que te deja una sensación de miedo y no sé si has visto hay un vídeo que acabo de postear en inglés pero que tiene subtítulos en español donde habla de que el la peor arma que tiene el enemigo contra ti es el miedo el miedo que te puede generar a ti entonces por eso es importante que canceles el miedo y que sepas que esto va a pasar porque cuando tú sabes lo que va a pasar le quitas un poquito el poder al enemigo en esta en este acto de sorpresa verdad entonces déjame que te lea una cosa aquí sobre que está en efesias en efesios perdón capítulo 6 en el verso 12 que dice perdón vamos a empezar el capítulo 6 verso 10 por lo demás hermanos míos robusteceos en el señor y en el vigor de su fuerza vestíos de toda armadura de dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra los principiados potestades y dominadores de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo habiendo cumplido todo está firme está pues firme ceñido a vuestro lomo con la verdad y vestidos con el corazón de la justicia y calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz ok bueno entonces esto que te estoy leyendo es importante porque por esto que decimos no que no estamos luchando contra carne y hueso estamos realmente contra los lugares en el cielo los lugares espirituales desde los cuales te pueden llegar a atacar incluso cuando estás viviendo una vida santa o persiguiendo vivir una vida santa verdad entonces estábamos diciendo que sueños que tienen que ver con el pecado que tienen que ver con una vida sexual no relacionada con el matrimonio con una relación sexual o una tentación que tienen que ver con persecuciones matanzas robos y también que tienen que ver con comida y bebida y enfermedades son todos estos y puede que haya más pero yo te estoy diciendo algunos los más comunes que tienes que prestar atención entonces yo te invito a que todas las noches le pidas al santo espíritu que te permita estar despierto en los sueños o en los sueños o despiertas verdad porque porque ese ese esa conciencia de esos sueños te van a permitir entender qué está pasando y defenderte y yo te voy a dar un ejemplo tuve un sueño donde después de estar rezándole al santo espíritu que me permitiera soñar con mi futura pareja pues soy una mujer soltera en celibato entonces le pido al santo espíritu déjame soñar con con la persona que tú tienes para mí verdad me voy a dormir tranquila y tengo un sueño que no esperaba una relación que no esperaba entonces en el momento yo también antes de dormir siempre le pido al espíritu santo que proteja mis sueños y hay una oración muy bonita que es llamando a las 12 legiones de ángeles para protegerte cubrirte con la sangre de cristo en tus sueños y pedirle al santo espíritu que te despierte que te avise si algo está pasando que no es correcto y tal cual así pasa que tengo yo este sueño en el momento en el momento en que estoy teniendo el sueño que me estoy besando con alguien entonces yo siento el santo espíritu en sueños dormida que me dice despiértate porque esto está mal me en ese momento todavía durmiendo reacciono en el sueño y pongo no a ver no 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 quiero este beso y la persona con la cual me estaba besando se transforma en ese momento se transfigura en una persona que sé que me quiere hacer daño entonces fíjate cómo el santo espíritu me avisa esto está siendo enviado es un ataque porque esta persona lo que está buscando es control y dominio no no está buscando amor entonces lo bonito es cómo funciona que el santo espíritu te puede proteger incluso aunque estés durmiendo y esto pasa porque porque hacemos una oración antes de dormir para que el santo espíritu te mantenga despierto en los sueños en la biblia dice varias veces no es tiempo de estar durmiendo no es tiempo está durmiendo ahora con esto no significa que no vas a poder irte a dormir porque claro que uno tiene que descansar verdad es importante para la salud lo que significa es que incluso los sueños necesitamos estar conscientes de qué está pasando entonces cuando el santo espíritu me despierta yo le resisto digamos esa situación que no no era sana no era no era de un matrimonio de una persona soltera lo resisto yo no lo quiero y entonces qué pasa me despierta el santo espíritu después de que veo que tenía que ver con otra persona que estaba haciendo este esta ilusión digamos y entonces me despierto a rezar me arrepiento por cualquier cualquier involucramiento que haya tenido con esta persona y empiezo a rezar para rechazar para resistir el diablo que sabemos que dice en la biblia resiste el diablo del diablo se irá entonces empiezo a rezar y qué pasa buscamos la liberación de esposos espirituales porque lo que pasa cuando te están enviando sobre todo en torno a lo que es la sexualidad cuando te están enviando sueños sexuales con personas que tú o son personas que están casadas o son personas que están queriendo estar contigo pero tú no quieres cosas así entonces es importante que tú las canceles no puedes simplemente no hacer nada ok es importante en ese momento que tú lo canceles que 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 reces por fuego en este caso llamamos el fuego del santo espíritu y llamamos a la sangre de cristo para liberarte de esto y buscamos la liberación de esposos esposas espirituales porque porque lo que hacen esta clase de sueños específicamente los sueños sexuales que son indeseados es que te bloquean de encontrar tu verdadera pareja cuando estás teniendo sueños con una persona y es una persona que tú sabes que o está comprometida o casada o tú estás comprometido o casada o digamos que por cualquier motivo tú sabes que realmente eso no debería ser ten cuidado o es una persona que no te atrae o una persona que no conoces o lo que sea ten cuidado porque ahí es posible que estén intentando hacer una dominación espiritual de tu alma un control de tu alma que te lleva a un estado de aislamiento que te hace una presa fácil del pecado te saca de tu camino de santidad y además te aleja de tu futuro esposo o tu futura esposa porque porque estas personas al tener esa sexualidad ilícita en verdad contigo sea con su verdadera identidad sea con la identidad de alguien más haciéndose pasar por alguien más para para engañarte en los sueños entonces esas personas digamos claman autoridad o claman digamos control dominación energética se hacen pasar como tu esposo tu esposa en a través de los sueños y entonces ocupan un lugar en el espíritu que hace que la verdadera persona que dios tiene para ti no pueda ocupar ese lugar no puede encontrarte no puede alcanzarte y entonces tenemos que pasa dificultades económicas dificultades amorosas parejas que rompen infidelidades todo tipo de obstrucción también a nivel sexual desde infertilidad hasta simplemente el no poder encontrar pareja o el no poder tener satisfacción en el matrimonio ok todo eso hay que revisarlo y hay que buscar liberación esto es un problema que tiene que ver con un ataque espiritual no es todo en la vida tiene un inicio que es espiritual y desde allí llega a ser físico pero un problema físico el origen está en lo espiritual y los sueños nos pueden dar mucha ayuda para poder comprenderlos por eso la biblia dice que no es tiempo de estar durmiendo y por eso es muy importante corazón que regueses para que te demuestre el santo espíritu que está pasando en los sueños ok entonces tú puedas rezar apropiadamente porque hay cosas que incluso como cristianos o cristianas si tú no sabes qué está pasando si estás ciego o ciego a la realidad espiritual puede que esté soltero soltera por años y no entiendes que porque qué está pasando porque nadie te habla porque no funciona el matrimonio porque pierdes los niños lo que sea que está pasando entonces por eso es importante llamarlo por su nombre si en este caso podría ser un esposo espiritual y buscar la liberación con ayuno y con rezos por fuego por medio del fuego del santo espíritu y así es como te vas a ir liberando si rezos de liberación eso es lo que hace falta entonces cuando tengas esta clase de sueños pídele al santo espíritu que te despierte o si te despiertas y recuerdas esta clase de sueños que no son realmente un sueño bonito un sueño inocente no estoy hablando de un sueño inocente de atracción entre dos personas solteras eso está bien y eso es una manera en la cual dios te puede confirmar la persona que tú amas sobre todo si y que te ama verdad sobre todo si es un sueño en el cual esas dos personas están están desde un lugar de santidad desde un lugar de amor eso es un sueño de confirmación donde dios está diciendo esta es la persona para ti pero cuando hay una cosa que es digamos que es interrumpida o que es afectada de esta manera entonces hay que rezar en contra del esposo la esposa espiritual puede que hasta esta persona hasta se haya manifestado en lo físico y que tú estés con alguien que se llama un counterfeit en inglés como una persona que quiere que está imitando a la persona que dios tiene para ti pero no es no es la verdadera entonces por eso es muy importante corazón que tú estés despierta despierto en tus sueños que recuerde los sueños que le pidas al santo espíritu que te ayude a recordarlos y que estés bien atento o atenta de con quién estás si es la persona que dios tiene para ti o no y que busques una separación definitiva con cualquier persona que no sea la adecuada para ti una persona que te aleja de dios no es la persona para ti una persona que te aleja de tu propósito de tu propósito de acercarte a jesús de traer más gente a jesús no es la persona para ti no importa si si tiene la etiqueta de cristiana o no lo que importa es los frutos del espíritu lo que importa es esa persona te acerca a dios y a jesús o te aleja ahí es donde tienes que verlo porque eso es muy muy importante independientemente que esa persona te ame o no te ame no estamos hablando de eso estamos hablando de tu costilla si eres un hombre y de tu pareja de tu cabeza si eres una mujer de esa persona que te va a estar ayudando a progresar en el camino de acercarte a dios en el camino de pureza de santidad el uno al otro ok es un buen matrimonio ahora eso con respecto a los sueños sexuales que son bastante negativos sobre todo si no hay este aspecto de pureza este aspecto de confirmación de un matrimonio o de algo bonito ok ahora con respecto a los sueños que tienen que ver con comer y beber en un sueño estos sueños son particularmente delicados en torno a la salud sueños donde tú estás comiendo o bebiendo te pueden traer enfermedad te pueden traer también problemas de desregulación desregulación desde desregulaciones hormonales hasta desregulaciones de relacionadas con el estrés intestinales de todo tipo ok entonces es muy importante que no consumas ni bebida ni comida en los sueños no comer no comer ni tomar en los sueños es muy importante porque porque están estos agentes que también están buscando hacerte caer en tentaciones que tú en el día no quizás tú eres una persona que no toma que no fuma que no come que no come mal o que no es glotona y sin embargo en la noche tienes un sueño de estos no quiero que pienses que eres tú sino más bien que entiendas que estamos aquí trabajando contra como dice en la biblia los dominadores de este mundo de tinieblas huestes espirituales de maldad en regiones celestes entonces corazón mío no permitas que eso suceda te tienes que despertar y si no te puedes despertar en el momento entonces cuando ya te has despertado o antes de dormir necesito que te enfoques en rezar contra esto que lo cancele yo cancelo en el nombre de jesús por la sangre de jesús cualquier cocinero demoniaco que me está dando de comer en los sueños cualquier barman o bartender cualquier persona que me está dando de beber en los sueños lo cancelo y lo envío de regreso a quien lo envía rezos para enviar las flechas de día y de noche de regreso a quien la envía yo envío esta comida en los sueños de regreso a quien la envía lo envío de regreso si lo cancelo y el diablo se tiene que ir lo cancelo por la sangre de cristo por la sangre de cristo yo soy completamente libre hoy de todo sueño negativo toda proyección negativa en mi vida que viene a través de los sueños ok bueno corazón dice aquí dice aquí en la biblia viviendo como hijos de la luz en efesias efesios capítulo 5 perdón hablo en español yo capítulo 11 capítulo 5 verso 11 y dice no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien redarguidlas o sea que las que las empujes que las evites que las canceles y dice aquí porque es vergonzoso aún es mencionar lo que ellos hacen en secreto es verdad que no es a mí me da cosita hacer este vídeo pero lo tengo que hacer porque en verdad es cierto hay muchos de ustedes muchas de ustedes que tienen estos sueños y no saben qué está pasando o quizás tú estás soltero y soltera y no entiendes por qué tiene tanto tiempo que no que no encuentras al amor que dios tiene para ti este puede ser el motivo entonces aquí también te dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará cristo y dice aquí todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo entonces es eso lo que te estamos lo que te estoy diciendo ahora que el santo espíritu me comparte que es importante que traigas la luz de cristo a tus sueños que le pidas a cristo que en tus hola hola amigos y amigas qué bonito verles bienvenidos de nuevo y bienvenidos por primera vez si es la primera vez que visitas este canal mi nombre es lucía radetzky soy consultora de salud holística y cristiana y estamos trabajando el día de hoy con un tema que es bastante interesante y complejo es acerca de los sueños y acerca del poder que tienen los sueños para sacarnos digamos de eje cuando estamos trabajando en un proceso de santificación entonces si tú vienes siguiendo este canal ya sabes que aquí estamos buscando caminar en pos de una vida santa estamos buscando honrar la palabra de Dios no desde un lugar de juicio hacia otras personas y no desde un lugar de digamos de culpa o de vergüenza sino desde un lugar de amor desde un lugar de amor queremos buscar esa vida santa porque nos parece y estamos de acuerdo que lo que Dios nos viene a enseñar es lo mejor para la humanidad es sano, es bonito, es positivo es lo que queremos es lo que nos va a dar vida eterna y lo que nos va a dar salud si estás interesado o interesada en escuchar un poco más sobre esto te invito a ver un videito que hice hace no mucho acerca de cómo crucificar los hábitos negativos las adicciones y todo eso que nos aleja de Dios y que nos enferma a largo plazo ahora el tema de hoy es un poquito más delicado ¿por qué? porque está más relacionado con los sueños que es algo que a veces nos cuesta controlar a veces y no siempre ¿verdad? muchas, muchos de ustedes no, ni siquiera recuerdan sus sueños y eso no es algo muy positivo la verdad es que deberíamos estar rezando que el Santo Espíritu nos permita recordar nuestros sueños porque los sueños traen muchos mensajes muchas veces de Dios pero también nos pueden ayudar a entender cuando está habiendo un ataque espiritual cuando está habiendo determinadas estrategias que el enemigo utiliza durante la noche y sabemos que la gente que está relacionada con el satanismo que está relacionada con la brujería con todo esto utilizan la noche para afectar para digamos realizar sus fechorías como le llamamos para realizar actos negativos contra gente que les representa un problema o simplemente para satisfacer sus deseos también entonces ¿qué pasa? es importante como cristianos como cristianos o como alguien que se está acercando a Cristo que pidamos a Jesús que nos ayude a recordar nuestros sueños y que pidamos también que el Santo Espíritu nos permita comprender ver los símbolos de esos sueños nos permita también encontrar qué es lo que Dios nos quiere decir con ese sueño ¡Gracias por ver el cielo! Gracias por ver el video.